Es que el alcohol no depende de la nacionalidad, no depende de la nacionalidad, hija. He visto locos, locos también, bolos. De lejos, pues, de lejos, pero he visto locos. Yo me lo toco a unos meses hermanos y te agarro la mano. Sí, sí. Yo he tomado, obviamente no es el ritmo, porque es el ritmo que se toma. Pero, ¿cómo se llama? Cuando he tomado, nunca me he agarrado, sí, porque nunca he llegado a ese punto, me imagino. Igual, la consecuencia de no vuelvo a viajar, yo la acepto. Yo sí hay una cosa que tengo, es que si yo hago algo, la consecuencia la tomo y la pago. Entonces, está bien. Sí, yo aprecio mucho los viajes a los que me llevaron, me divertí bastante. Cuando yo fui a emborracharme y todo, me giré y la cosa y todo, fue divertido. Muchas gracias. Y, pues, nada, ya solo queda demostrándome a mí mismo. Porque yo, ¿quién les puedo dar paja? Que no, voy a volver a tomar y me voy a comer bien. Pero yo lo voy a hacer por mí, no por nadie más. Sí, no, y como digo, qué bueno que si esto sirvió para bien, pues, a pesar de la vergüenza, del mal rato, de todo lo que pasó, o pudo haber pasado también, lo importante es de que quede una lección. Tanto para ustedes que lo hicieron, como, esperemos, que para estos bichos que se han quedado como con la gana. La mona, la Alejandra, bromeando, 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 dicen, ay, yo hubiera querido estar ahí, yo hubiera a la cerca. No, no, porque yo ya tuve todas esas experiencias, ya no las quiero vivir. Mejor que a ustedes me ha ido a mí. Este, chupito, o experiencias. No, entonces, no, es que es cierto, vaya. Así como, así como la mona, la Alejandra, se ve como que, ay, yo hubiera querido hacerlo. O sea, no sé si bromeando, o no sé, pero lo hacen, pero lo hacen. Entonces, permítame, vaya, el sapo lo vivió, pero lo vivió bueno, entonces, sapo lo que ha dicho, no, después de verlo, cómo reaccionan allá, yo no quiero ya. Y dice, sapo, que no va, pero dice, dice. Yo siempre le dicen a uno que uno le va a ir a meter, que está dispuesto a hacerlo, no, hambre tampoco. Ah, que uno como es loco siempre le dicen que, ah, vos si lo harías o si te pondría bien. No, oiga, yo estoy, yo te estoy diciendo la emoción que ustedes sienten cuando, eh, da, 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 da. A mí me hubiera gustado ir, la verdad es que sí me hubiera gustado, y si ya en el momento yo lo hubiera pensado, va, pero me hubiera echado mis tragos. Hasta yo le dije a usted, va, probablemente si yo hubiera andado en el lugar, pueda que aquel se hubiera calmado un poco, o yo me hubiera, tal vez, puesto a calmarlo un poco más. No, porque, porque, yo sé como, ajá, yo sé como miedo con él, y somos locos los dos, y entonces sabemos con la energía también, va. Entonces, entonces, yo, 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 yo lo entiendo, lo entiendo hasta cierto punto, porque, pues, si tampoco acepto, yo sé que es cosa de él, y no lo voy a justificar, porque tampoco es algo que tiene que ser así. Pero, digo yo, probablemente, hubiera andado yo ahí, le hubiera ayudado yo a tranquilizarse un poco. Pero ya vos, lo queremos que le hagan dado. Porque vos no te hubieras detenido tampoco, vos hubieras andado. Sí, yo hubiera andado ya en bolo. Más tragado para hacer. No, sí. Siento que más la onda hubiéramos agarrado a hacer locuras, porque eso es lo que les hagan a la noche. No, pero como, como decís vos, nunca había llegado quizás a tomar hasta ese punto, entonces vos no sabés. No podés reaccionar ahorita, cómo vas a ponerte cuando, es que mira, hay, es que la personalidad con el alcohol, así como estaba, les cambia. Me sacó toda la ira, porque yo, o sea, no te trato de no enojarme ni nada, de ser tranquilo, o sea, de ser amado, o sea. No, no te enojaste. Pero, para que no lo suelte ya, a ver, va. Para que no lo suelte a ti a la hora de eso. En mi caso, yo sí me conozco y he tenido episodios donde he vivido experiencias, no hasta ese punto, porque yo he intentado, o sea, digamos, las veces que yo he hecho eso, yo he intentado, si yo ando afuera, yo me limito, vea. Porque yo sé que soy de esas personas que me quedo fondeado, y no me voy a quedar fondeado afuera, en la calle o algo. Si yo estoy en mi casa, estoy en un lugar seguro, entonces ahí sí, porque yo digo, me pongo loco. Yo sé que lo único que voy a hacer es dormirme. Y ya estuvo, vea. Pero en la calle, o sea, y no quiero ser un bulto para otra persona, vea. Entonces, yo personalmente, yo me conozco, vea. Y no porque me conozco, ah, me voy a pasar y me vale chonga la vida. Sí, me vale alguna que otra cosa, vea. Pero tampoco... Y me la merezco, de hecho, chistito. Y de vez en cuando me la merezco, pues yo no lo voy a negar, vea. Porque... Pero tampoco me gusta hacer carga para otras personas. Eso sí es algo que yo odio, o sea, carga para otras personas es algo que yo odio. A mí me ha tocado... Todos los polos diciendo, sí, sí. Ya vio, ahorita que está hablando el chistito, todos los polos. Sí, tiene razón. Después de como el sexo shot, yo dije, vamos muy rápido, deberíamos pararla. Mejor digo que la paremos. Como están grabando, yo dije, no, le voy a hacer el grencha, como dice. Le voy a hacer porque estamos tomando y la verdad es que todos están tomando, entonces voy a seguir. Pero ahí es donde yo tuve que haber dicho, no, ya. La lancha moviendo de palo al lado y yo tomando. Hasta aquí me paro. Yo sí no lo voy a hacer. O sea, imagínense que va, por ejemplo, ahorita es como que me encuentro con un mundo encerrado, siento yo, va. Uno estoy lidiando con cambiar muchas cosas y otra y que vaya a caer en ese tipo de cosas y que vaya a seguir y vaya a seguir y vaya a seguir. O sea, no. No, y también la adrenalina del momento. Sí, sí. Es como dice Tico, estábamos grabando y en un momento lo pudieron haber confundido como show. Y quizás sí se vio así como, démosle, pues estamos grabando el show y sigamos. Pero nunca se esperó. Ese es el mal, va, porque pues sí está bien hacer show, va, pero en la misma tienes que decirte, o sea, cuida, no, no lo puedo controlar y esto me va a hacer salirme de mí. Pero en sí no pusimos un límite. Ya siento que ya se salió del control, porque si hubiera querer ser show, entre los cuatro una sola botella se habrán tomado. Sí. Y ahí hubiera sido. Es que, es que, es que. Es que, es que, es que, es que, ajá, vaya, yo como digo, mire, es paja, mire, ya en el momento que estábamos ya en el momento que estábamos que estábamos grabando y que nosotros la insolentamos a los cuatro que tomaban el diablo diablo y yo lo insolentaba de él de él de él y ya cuando empezó esa rivalidad de competencia y todo y que no se quería dejar uno y lo otro sea como sea no lo iban a detener y si hubieran habido otras dos cuatro botellas se las echan también entonces el momento preciso decir que esto no pase es antes que alguien pruebe una bebida alcohólica ahí nadie prueba y nadie prueba así y así no volverá a pasar eso es la única manera porque si alguien se toma uno entonces quiere el otro y el otro entonces y el comentario sí exactamente no pero ya era viajando pero este como digo vaya una vez pasó con armando y nosotros entre todos los insolentamos y fondo 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 mamá no no era uno solo no pero bien raro porque lo que hiciste cuando te pegó lo que hiciste fue ponerte serio y enojado y en raro y de ahí empezaste ya con la actitud sí yo no sabía que me iba a decir yo no sé si me acuerdo sino que por aquí te alían la espumita ya que te limpiaba como que era puncha la alegría como que era el café se la que pura puncha pues la nombre pues si se estaba aburrido con su propio homi pero te iba a jorri en México bueno que ya la tenía yo como no veía eso la jorri en la rama ay no vecino no sé yo no es que no veía que estaba entonces esperemos de que pues que esto al final si sea una lección para todos para mí para los bichos que lo pasaron y para los que no lo han pasado desde ya le digo a Alejandra escúcheme lo que le voy a decir Alejandra te he estado mencionando primero y siempre se pica ella así que hoy dije Alejandra primero Alejandra bueno Mona Alejandra y cualquiera de los que están aquí que tal vez les gusta tomar cuando andemos fuera o aquí adentro tengamos una fiesta ah se acuerdan una vez que había una botella por ahí y que la vez estaban esa de charles y charles fue navidad creo yo allá afuera si no me equivoco allá afuera y que yo la desbacié y al final si tenía alcohol seguramente entonces desde 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 entonces desde que haya algo de alcohol yo les diría a ustedes por favor no me provoquen diciendo déjenme tomar porque yo pueda terminar accediendo y después va a pasar lo que pasó no como no si como no esa vez esa vez la mayoría dijo cuando la bote cuando la tiré yo yo me acuerdo que la eché también yo la bote me acuerdo que vacié ajá y empezaron y yo vacié una en la grama y todavía me dijeron la tiré en el tiempo estaba todavía el postrero y la lidia viendo navidad y ahí será bien estricto yo y dije cero alcohol entonces agarré la botella agarra una chula grande y se la tiré lejos lejos allá se escuchó no es que yo pero les digo a ustedes mejor no caigan en eso de decirme que sea un poquito probemos o lo que sea mejor en ese momento que veamos algo de eso que pase por la mente aquello que dice el sabio ve el mal y se aparta a mí a mí no me van a ver tomando nunca no pueden decir de que lo han aprendido de mí porque yo al contrario les voy a decir no tomen así que no pueden decir no pueden decir es culpa mía que si yo prácticamente accedía que lo hicieron sí que yo ya cuando estaban picados y que tal vez la decía no ya no quiero dele dele mamá dele o sea quítate las ganas pues lo que yo quería decir si quería dale quítate las ganas si te echaste el primero porque quería dale entonces para evitar eso mejor como digo cero y al final de cuentas también cada quien es dueño de sus acciones y de sus decisiones exacto si el diablo me decía pues sí porque eso trae cambio cuando la Johanna estaba allá así como cambio cambio decía yo le dije no papayito yo no tomo así que ojalá que esto sirva para para experiencia para algo bueno así que chicos nos hemos extendido con este cocinando porque comenzamos tarde bueno exprés porque fue rápido pero si no nos extendimos a las 12 a las 12 no a las 11 así que así que la buena noticia es que es hora de comer y que mañana no habrá nada en la mañana hasta después de mediodía así que así que yo me voy a arrumar mucho y descanso pero eso sí de que si hay algún baile o algo por ahí por ser viernes no vayan a buscar baile que es como hoy es viernes y el cuerpo lo sabe si hay un baile por allá o por acá y que solo porque saben que no va a llegar que saben que no van a hacer nada en la mañana que cosa yo siempre digo yo tengo que hacer ejercicio mañana y en la noche me puse las colores de cabeza estaba delirando y sentía que un muñequito me pasaba así en la parte que está en la pared y me asusté y a la pura fuerza bueno entonces quieren continuar o para mí ya cállense pues que hasta aquí llegamos ya he dicho ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche!